La autora es Gisela Ferrari, ella va a hacer una breve introducción y luego Margarita Maxit y Liliana Ronconi van a hacer unos breves comentarios y después vamos a abrir el diálogo sobre este tema tan interesante y este texto de altísima calidad, me atrevo a decir. Gisela, muchas gracias de nuevo y adelante. Muchas gracias doctor por la presentación y gracias por la oportunidad de exponer mi trabajo en este seminario y de poder formar parte del Instituto Gioja. Les voy a compartir mi pantalla, voy a tratar de ser lo más breve posible y les voy a comentar un poco sobre el texto que preparé para hoy. Este texto es parte de un capítulo de mi tesis doctoral que estuve desarrollando en otra institución bajo la dirección del doctor Santiago Olegarre y que luego continuaré bajo la dirección de Laura Clérico hasta que finalice mi beca en el CONICET. Bueno, entonces lo que estoy estudiando en mi tesis doctoral es la influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la Corte Suprema de Justicia y esta influencia ocurre de dos modos. En primer lugar, cuando la Corte Suprema decide tomar en consideración a la jurisprudencia del Tribunal Europeo en la argumentación de sus sentencias y en esta presentación es en este tipo de influencia en la que me voy a concentrar. Y la segunda forma en que ejerce influencia el Tribunal Europeo es cuando la Corte Suprema hace referencia a decisiones de la Corte Interamericana que a su vez recurren a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Es decir, en estos casos la influencia estaría mediada por la Corte Interamericana. Pero hablando de casos en los que, digamos, como adelanté, mi presentación solo se va a basar en estos casos en los que la Corte Argentina cita al Tribunal Europeo, podemos ver que lo ha hecho en 91 sentencias, la primera vez fue en 1987, en el caso Vila. Al principio la Corte argumentaba que como la jurisprudencia de la Corte Interamericana se encontraba en una etapa inicial, era útil utilizar la del Tribunal Europeo para interpretar la Convención Americana en todo en lo que los artículos americanos y europeos cuenten con redacción similar, algo parecido a lo que había hecho en sus comienzos la Corte Suprema cuando utilizaba doctrina judicial estadounidense para interpretar la Constitución Argentina, en todo lo que la Constitución Argentina y la Constitución de Estados Unidos se parecían. Sin embargo, a partir, digamos, de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana se desarrolló un poco más, la Corte Suprema de todos modos siguió citando al Tribunal Europeo muchas veces en conjunto con la Corte Interamericana, y para hacerlo dio una variedad de razones. La primera es esta que comentaba, que la Convención Americana y la Europea están redactadas de forma similar. También ha dicho que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana se habían referido al caso del Tribunal Europeo específico al que estaba haciendo alusión la Corte Suprema, o en general que habían considerado a la jurisprudencia del Tribunal Europeo como una guía valiosa de interpretación. También hay algunas justificaciones que son autorreferenciales, en el sentido de que la propia Corte dice que ella misma ha considerado al Tribunal Europeo en casos anteriores como una guía valiosa de interpretación. En algunos casos se tuvo en cuenta que la cuestión jurídica a resolver o que los hechos del caso eran similares a los de la decisión citada. En otros casos, y esto se da solo en particular con respecto de una sentencia, la sentencia Lingens sobre libertad de expresión, la Corte Suprema dice que se trata de una sentencia renombrada o bien conocida sobre la cuestión jurídica a resolver. La siguiente justificación es algo en lo que voy a ahondar un poquito más adelante, que es que las partes o el Tribunal o inferior habían mencionado casos del Tribunal Europeo en favor de sus argumentos, y finalmente, una justificación más general que es que es valioso o conveniente referirse al derecho comparado. Muchas veces encontramos más de una justificación, pero en otras ocasiones no encontramos ninguna justificación. Tan solo sabemos que se trata de una cita porque la Corte la anuncia diciendo en similar sentido el Tribunal Europeo ha sostenido X cosa. Muchas veces ni siquiera tenemos este tipo de introducción, tan solo hay una cita del Tribunal Europeo entre paréntesis al final de un párrafo. Por lo general esto ocurre cuando el Tribunal ya argumentó y determinó su posición sobre cómo va a decidir un caso y después agrega una serie de alusiones a tribunales extranjeros o internacionales que estén en favor de esa línea de argumentación, razón por la cual las citas del Tribunal Europeo por lo general vienen acompañadas de referencias a otros tribunales. Es bastante interesante que en la mayoría de las sentencias relevadas, 91, como les decía antes, la Corte solo hace referencia al estándar de interpretación que quiere importar, solo en 28 casos se hace referencia también a los hechos de la decisión citada, y solamente en tres ocasiones la Corte Suprema ha admitido que la interpretación a la que hacía referencia se había creado en una jurisdicción con un contexto jurídico, institucional o cultural diferente. Algo que también traté de ver en este primer set de casos es cuál era el rol que la cita había tenido dentro del razonamiento del tribunal. Y entonces distinguí tres tipos de citas distintas. Citas que llamé decorativas, citas que tienen peso en la cadena argumentativa de la sentencia y citas que se usan para dialogar con tribunales inferiores o con las partes. Las citas decorativas, que son las citas que no constituyen elabones relevantes en la cadena de argumentación del tribunal, es decir, si uno las sacase del texto de la sentencia, el razonamiento y la conclusión permanecerían iguales, son la regla. Y es interesante también ver que no hay necesariamente una relación entre el grado de complejidad de las referencias y la relevancia en la argumentación del tribunal. Hay un montón de referencias que son extremadamente detalladas, pero sin embargo no tienen peso en la cadena de argumentación del tribunal. Como les decía, muchas veces aparecen al final de una oración referencias del Tribunal Europeo entre paréntesis, a veces la corte cita sus propias sentencias e insiste que en ese fallo en cuestión resolvió con cita de determinado caso del Tribunal Europeo. Y esto es bastante común, es bastante común que en los casos que versan sobre algún tema en que se situó el Tribunal Europeo, la corte siga reiterando que en el pasado sentenció de acuerdo a los lineamientos del Tribunal Europeo. En algunos casos hay algunas citas que son un poco más elaboradas, pero siguen siendo demasiado vagas, en el sentido de que se podrían utilizar para argumentar el caso en direcciones muy diferentes. Acá puse un ejemplo, por ejemplo, en Aquino se sostiene que en este último sentido resulta de cita obligada la Corte Europea de Derechos Humanos, y la cita es eliminar lo que se siente como una injusticia social figura entre las tareas de un legislador democrático. Es decir, la cita es tan general que realmente no nos está diciendo nada, ni aportando ninguna precisión, no es un aporte real, digamos, a la argumentación del caso. Muchas veces los propios jueces admiten el rol decorativo del estudio comparado, en la argumentación llevada a cabo en la sentencia, es decir, que dicen, bueno, lo dicho es suficiente hasta aquí para resolver este caso, sin embargo, vamos a repasar el estado de la cuestión en otras jurisdicciones, y ahí aparecen alusiones a distintas jurisdicciones. Pero, fuera de esta regla, que son las citas decorativas, hay algunas citas, en 19 sentencias, que se pueden encontrar, que tienen peso en la cadena argumentativa del tribunal. Y, por lo general, lo que hace la Corte acá es extraer una serie de principios o de estándares que después aplica a la solución del caso. Los estándares, digamos, se utilizan para construir un marco de interpretación que después se emplea en aquello que se tiene que resolver. Aquí puse varios ejemplos, hay más, pero, por ejemplo, en el caso Amarilla, se extraen los principios de los casos Lingens y Castells sobre la expresión de opiniones, ideas o juicios de valor agresivos respecto de la reputación en honor de terceros, y después la Corte los emplea en la apreciación de los hechos del caso. Finalmente, este es un tercer tipo de cita que es bastante particular, y es que las referencias del Tribunal Europeo se sirven para dialogar con las partes o con los tribunales inferiores. ¿Qué ocurre? La Corte ha citado al Tribunal Europeo con tanta frecuencia en algunas materias determinadas, que las partes, incluso los tribunales inferiores, levantan estas referencias y las incluyen en sus argumentos, cuando argumentan, digamos, este tipo de casos sobre estas materias ante el tribunal. Y, en este tipo de casos, la Corte ha llegado a corregir a las partes y a los tribunales inferiores en su interpretación de los estándares del Tribunal Europeo y en cómo se tenían que aplicar al caso en cuestión. En algunos casos, como les digo, por ejemplo, en Telendil se corrige la interpretación que un tribunal inferior hizo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. En un caso, por ejemplo, sobre garantía de juez imparcial, la Corte destacó que el Tribunal Inferior había omitido considerar los criterios del Tribunal Europeo sobre la cuestión a resolver, y enfatizó que su propia postura sobre el asunto estaba basada en esos criterios. Entre esas oportunidades pasa algo muy interesante, que es que la invocación del Tribunal Europeo por parte de los tribunales inferiores o de las partes, provoca que los jueces de la Corte Suprema se vieran en la necesidad de explicar por qué una decisión o un conjunto de decisiones del Tribunal Europeo no eran aplicables al caso que se tenía que resolver, en un ejercicio similar al que efectúan los jueces del Common Law cuando llevan a cabo el distinguishing. Es decir, tratan de ver si había similitud entre los casos, entre el caso a resolver y el precedente, entre comillas, que tenía que ser aplicado. Y esto nos da una pauta del papel que ostenta, o pareciera que ostenta, la jurisprudencia del Tribunal Europeo en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ahora, yo en mi tesis no solo estoy tratando de ver, digamos, este tipo de cuestiones que impactan en la argumentación del Tribunal individualmente en cada sentencia, sino que también estoy viendo cuál es el impacto en las líneas jurisprudenciales de la Corte en las que hay mayor concentración de citas. Por suerte, a pesar de que la muestra no es tan grande, porque la verdad 91 citas no es quizás una muestra muy grande, lo bueno que me ocurrió fue que las citas están concentradas en seis o siete líneas jurisprudenciales, en donde la Corte incluso hace énfasis acerca del hecho de que su opinión está basada sobre la opinión de la Corte Europea en esa materia. Entonces uno ahí podía llegar a esperar ver una influencia relevante en la posición de la Corte sobre esas cuestiones. Aquí hay una lista de los temas en donde se ha citado más, al Tribunal Europeo, y el análisis de cada una de esas líneas de jurisprudencia da como resultado que no hay un impacto significativo de la doctrina del Tribunal Europeo sobre la Corte. Por ejemplo, si tomamos uno de estos temas, que es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, podemos ver que en materia de límite de la elaboración de los procesos el Lean Case es MATEI, de 1968, muchísimo anterior a que la Corte empezó a citar al Tribunal Europeo en 1987. Los principios que se exponen en MATEI aparecen en muchos casos posteriores, y los principios que se desarrollan en esos casos son en esencia los que aparecen en los casos sobre el tema posteriores a Vila, que son los que contienen referencias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre plazo razonable. Entonces, finalmente les comparto algunas reflexiones sobre estos casos. Las justificaciones revelan al menos dos cuestiones. Una es que hay una tendencia de la Corte a mostrar que su opinión es compartida por uno o más tribunales prestigiosos para dar una mayor apariencia de legitimidad a lo decidido en una sentencia. Por el contrario, la ausencia de justificaciones en algunos casos nos muestra qué tan naturalizada está esta práctica en la Corte, porque muchas veces la Corte no siente la necesidad de explicar por qué está acudiendo al estándar de otro tribunal para ayudarse en la interpretación de la Constitución Nacional o de la Convención Americana. Las citas, había muchísimas citas incompletas, erróneas o confusas, lo cual es preocupante, porque la Corte tiene una obligación esencial frente a la ciudadanía, que es fundamentar adecuada y claramente sus decisiones. Necesitamos saber cuáles son los materiales en los que se basa para argumentar los casos. En algunos casos, en donde había estudios comparativos muy detallados, el problema era que se dificultaba la comprensión del razonamiento del tribunal, y entonces también me llevó a preguntarme si las sentencias judiciales son el lugar adecuado para este tipo de demostraciones de erudición. Porque se observa a veces como una especie de analogía con el estilo académico, en donde el autor o la autora busca mostrar que su criterio es compartido con otros autores, pero cuando es un tribunal el que lleva a cabo este ejercicio, podríamos preguntarnos si no estaría coartando indirectamente su propia autoridad para decidir los casos, o si estaría de algún modo comunicando que su propia elaboración y fundamentación de un caso es insuficiente, y por eso tiene que recurrir a, entre comillas, mejores tribunales. Y también me hizo pensar en quiénes son o deberían ser los destinatarios de las sentencias de la Corte, y si existe un derecho a entender el derecho por parte de los ciudadanos, y si este tipo de sentencias lo respeta. Bueno, también me pregunté si sería natural, quizás, o razonable que la Corte acuda a tribunales internacionales prestigiosísimos, como el Tribunal Europeo, ante la solución de un caso nuevo o difícil. Pero, ya una vez que sentó su propio criterio, no bastaría citar su propio precedente, es decir, ¿por qué es que encontramos esta recurrencia, digamos, que la Corte nos quiere recordar constantemente que acudió al Tribunal Europeo para elaborar los estándares? Esto incluso ha llevado a la Corte a tener que explicar por qué el estándar del Tribunal Europeo no se tenía que aplicar al caso en cuestión. Entonces, conclusiones, lo que yo veo es que hay un uso libre y fácil de las citas, que lo que procura es aumentar la legitimidad en vez de la calidad de las decisiones. En algunos casos puede verse que se implica que la autoridad que la Corte sobre una interpretación constitucional no es suficiente o al menos puede mejorarse significativamente si la Corte proporciona pruebas de que su interpretación es compartida por un mejor tribunal. También revela que las citas tienen menos que ver con el contenido y más que ver con el origen de ese contenido, o sea, no por la dimensión intelectual sino por la legitimidad que confieren por el lugar de donde provienen, frente a las partes, otros jueces y el público en general. Y finalmente, que esto es contrario a casi todo lo que se dice sobre cómo los jueces deberían usar materiales extranjeros y sobre los beneficios del diálogo judicial. Y eso es lo que más me resulta preocupante al menos en cuanto a la Corte. Así que bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias por el espacio y bueno, quedo abierta a sus comentarios. Muchísimas gracias Gisela. Margarita Maxit. Margarita, estás muteada. Estás muteada. Ahí está. Bueno, perdón. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí discutiendo y analizando el trabajo de Gisela. El trabajo de Gisela, además de ser, estar vinculado a un tema que es muy interesante y que interesa a todos desde nuestros distintos lugares, me pareció especialmente relevante y me gusta, en algún momento ya conoceremos toda su tesis doctoral, porque nos da, nos contextualiza un aspecto, un tema muy concreto, la influencia de la jurisprudencia del TED en la Corte Suprema, en lo que es un contexto general, global, que tiene que ver con la constitucionalización del derecho internacional, internacionalización del derecho constitucional, todas las discusiones que están en ese tema y lo hace dándonos información concreta, cuantitativa y cualitativa, a mí en particular tus hallazgos Gisela me sorprendieron, si a mí me hubieran preguntado antes de leer tu trabajo que estimar así, que estimativamente dijera en cuántos casos la Corte Suprema ha citado jurisprudencia del tribunal, hubiera pensado que era un número significativamente mayor, y cuando leí tu trabajo me pregunté ¿significa esto que es una muestra de lo que vos planteás como un problema la naturalización de la cita del precedente? digamos, quedaba por descontado que la influencia era todavía mayor a la que vos después encontraste con datos ciertos que era? no lo sé, pero me pareció muy relevante este dato, también me pareció muy relevante las áreas en las que vos encontrás que se dan, digamos, en que esta influencia tiene lugar. leyendo trabajos de otros investigadores que analizan la influencia del TED en la corte interamericana o de la corte interamericana en el TED, hay datos que son interesantes para compararlos con los de tu investigación. Así, por ejemplo, mientras el trabajo de Gropi o de Lesis dice que en el caso de la jurisprudencia de la corte interamericana, prácticamente en el 60% de los casos se citan entre otros precedentes distintos tribunales, los del tribunal europeo, el tribunal europeo solo cita a la corte interamericana en el 0,3%, si nosotros tuviéramos que hacer un porcentaje cuantitativo de los usos de la jurisprudencia del tribunal europeo en el caso argentino de la corte suprema, nuestro número sería este dato sería realmente ínfimo o poco significativo dentro del enorme caudal de casos. Entonces, si uno tuviera esa mirada pareciera que la influencia no ha tenido gran peso. Sin embargo, como vos adelantabas en tu presentación, esa jurisprudencia más allá de que tal vez numéricamente no es significativa o sustancial es relevante también por las áreas, porque está vinculada a áreas importantes del derecho. Y acá los trabajos que mencioné recién también muestran un hallazgo interesante. La corte interamericana mayoritariamente cita al tribunal europeo en prácticamente las mismas áreas que vos identificás que lo hace la corte argentina, en imparcialidad del juzgador, en garantías del proceso penal, en plazo razonable, en temas vinculados a tratos inhumanos y demás. Entonces, y en libertad de expresión también. Hay, por así decir, un paralelismo en que el TED es citado en los mismos temas tanto por la corte interamericana como por la corte local. Esto me parece que es interesante, muy interesante, y nos lleva a preguntar, y seguramente es algo que vos explorarás en tu investigación, y es algo para también discutir aquí, si esto es meramente casualidad, o hay algo en los temas, en la naturaleza de los derechos en juego, que uno podría pensar que son, que es jurisprudencia vinculada a garantías básicas del debido proceso, o garantías instrumentales para toda sociedad democrática, principios de legalidad, libertad de expresión, y que no están atadas a contenidos sustantivos en los cuales los contextos y tradiciones y hasta ideologías de distintos lugares, los localismos, digamos, puedan tener un gran peso, y entonces por eso el traslado de esta jurisprudencia sea más razonable, o justificado, o no, pero bueno, como que es algo también que me parece que esta coincidencia, este común denominador, es algo interesante para seguir pensando. Y también me pareció interesante que tu trabajo lo que muestra es que la tendencia de las citas del Tribunal Europeo por parte de la Corte Argentina ha tenido una tendencia que ha ido en aumento, pero también tiene por momentos oscila, y tal vez esta oscilación pueda obedecer a los temas a los que está atada a la evolución de esos temas, de esos ejes jurisprudenciales, más que a una cuestión de fondo vinculada a qué valor se le va a dar a esos precedentes del Tribunal Europeo. También me parece que los interrogantes que vos planteás vinculados a después de hacer esta descripción y es como este estado de situación o de agnóstico, pensar bueno, y esto debería ser así, qué consecuencias podría tener esto. Acá hago un disclaimer, digamos, yo trabajo en la Corte Suprema, todos estos análisis los hago a título personal, y de alguna vez me tocaron, yo me sentí interpelada no por el lugar funcional, sino porque yo siempre he trabajado en temas vinculados al derecho constitucional, vinculado al derecho procesal penal y al derecho penal, en el cual, como lo que acabamos decir, el impacto de la jurisprudencia internacional ha sido siempre importante y me parece que tal vez por la naturalización o porque hay un uso estratégico también por parte de todos los puede haber un uso estratégico, no quiero afirmarlo, puede haber un uso estratégico por parte de los integrantes de la comunidad jurídica de utilizar estos generalmente presidentes extranjeros en apoyo o para desarrollar una idea o una posición. Esto que decía Dorsen en su trabajo de, bueno, busco la jurisprudencia de África para mi caso de pena de muerte y demás. Entonces, y acá, por eso, con esta perspectiva que estoy haciendo estas reflexiones, me parece muy interesante verlo desde lo que Harold Co plantea, como que hoy por hoy con esta confluencia del derecho internacional y de los derechos locales, cada uno de nosotros en distinto rol puede estar jugando un rol de abogado transnacional, más allá de que los jueces son actores transnacionales por supuesto cuando adjudican, pero también los otros. Y esto es una cuestión que después quiero volver, en la segunda parte de mi comentario quiero desarrollarlo como para una reflexión o para seguir pensando. De tu capítulo, lo que me pareció como muy interesante era detenerse en pensar esto, que la Corte, el argumento que dio la Corte cuando en el 87 en Firmenich utiliza el presidente del Tribunal Europeo para analizar el alcance del derecho a ser juzgado en plazo razonable o puesto en libertad de no ser detenido indebidamente por más tiempo al necesario. Y claro, en ese momento no había casos contenciosos de la Corte Interamericana. Entonces, uno podía pensar bueno, la Corte ahí, como pensar, no estoy afirmando, la Corte ahí lo que estaba haciendo era automáticamente replicó lo que en su momento fue usar la jurisprudencia de la Corte Norteamericana diciendo, bueno, nosotros tenemos una redacción análoga a la Corte Norteamericana, entonces aprovechamos esa experiencia, esa interpretación para analizar nuestro texto. ¿Estuvo haciendo eso? ¿O en realidad utilizó el tribunal europeo por otra razón? La primera vez que le hizo, que citó con un voto de mayoría la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Hacía tres años que se había ratificado la convención, no lo había citado antes, como vos decías en Matei y otros casos no citó, era muy reciente el Tribunal Europeo, pero digamos, no citó desde antes del 87 otros fallos del Tribunal Europeo, lo hizo recién cuando Argentina entra al sistema interamericano. Entonces, otra mirada, por ahí muy positiva y muy pro del sistema interamericano, es pensar que, aunque no lo dijera la Corte Argentina, tenía muy en cuenta que en lo que eran las opiniones consultivas, que para esa época había, eran cuatro muy relevantes, en las que citó la Corte Interamericana, jurisprudencia del Tribunal Europeo, en la del derecho a la igualdad, en la de rectificación y respuesta, en la colegiación obligatoria y en lo que es el término de leyes para el sistema interamericano, usó mucho la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Entonces, puede ser que la Corte no lo haya expresado así con este tema, pero dijo, bueno, esto, digamos, ya estoy dentro del sistema interamericano, el sistema al que, digamos, estoy inserto, valora esta jurisprudencia del Tribunal Europeo, entonces, mi valoración de la jurisprudencia del Tribunal Europeo no implica un uso voluntario y por tanto cuestionable de una jurisprudencia extranjera, sino que está enrolada en esta razón de ser, en este circuito argumentativo, ¿sí? Es una posibilidad. El posterior, esta, digamos, esta fue la cabeza de lanza, digamos, pero esta tendencia que después fue, digamos, sostenida y ampliada, fundamentalmente a partir de la reforma por los datos que vos ponés, a partir de la reforma constitucional, o sea, el grueso de los 90 cae, de los 91 cae después del año 94. Entonces, y esto es, o sea, la pregunta sería, en los casos en los que la Corte cita decisiones del Tribunal Europeo, ¿es posible distinguir que a partir de estar insertos en este sistema interamericano con la jurisdicción de jurisdicción contenciosa, con la doctrina del control de convencionalidad, con toda la doctrina de condiciones de subvigencia, que, digamos, la valoración de decisiones del Tribunal Europeo, en los casos en los cuales no fue expresamente receptado en un fallo de la Corte Interamericana, en los casos de mediación expresa que vos mencionas que no son estos, ¿sí? Estos serían casos en los que uno podría pensar que hay, podría preguntarse, ¿hay una mediación tácita? O sea, la Corte está, recurre a los casos del Tribunal Europeo porque no tiene un presente el Tribunal Europeo, pero se está adelantando y dice, bueno, a la hora de decidir, me pongo en el lugar de lo que eventualmente podrían interpretar los de la Corte Interamericana a la hora de decidir que a su vez ponderarían el Tribunal Europeo, y entonces analizo esto, puede, digamos, no lo sé, pero, digamos, esta justificación de por qué con posterioridad a la reforma y todos los fallos que ahí se van citando, hay un uso fuerte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, podría tener eso, y eso tal vez sea algo que pueda justificar o no, pero que pueda distinguir esto de otro tipo de usos de tribunales extranjeros. Y esto a su vez me lleva a preguntarme lo siguiente, es vinculado a esto de cuál sería el valor y a quién le habla una decisión judicial que valora estas sentencias. Un interrogante que vos planteás es si al hacer esto, si al citar decisiones que parecieran que muestran un consenso o buscan comprobar o ratificar el sentido de una decisión, si esto es, cuál es el valor de esto y si hay en pro de aumentar una legitimidad se mina la autoridad del tribunal. La pregunta sería, la pregunta que me surge, no tengo la para, digamos, analizarlo entre todos, es si esta lógica se hace en que la corte sabe que está, digamos, como si fuera en un, en un, o sea, es la corte que le tiene que hablar a los habitantes de Argentina, pero a su vez está, no puede escapar, no lo elige, no puede escapar de estar inserta en un ámbito internacional, en términos jurídicos pero también en términos de, de, de opinión y de discurso, o sea, es algo muy frecuente que vemos, no sé, la Comisión Interamericana saca un comunicado diciendo, celebra la decisión del tribunal, no sé, de Ecuador, de tal lugar que es, dictó tal decisión, o sea, hay, hay como distintos órdenes, ¿no? El hecho de, digamos, puedes, digamos, le exigen, digamos, que ella, que una decisión judicial, cualquiera sea el órgano que la hay, que busquemos, mostrar que, no como meridición, sino como una cuestión de confrontación de argumentos, que, de testeo de sus argumentos, que va en línea con una decisión de un órgano de derechos humanos como sería el tribunal. Puede ser un incentivo para que esa decisión no sea en pos o a favor de el derecho, en tanto derecho universal. Y, en ese sentido, digamos, la segunda pregunta es, con este circuito que puede haber argumental entre la jurisprudencia del tribunal europeo y la del sistema interamericano, con todo lo que después sabemos es el control de convencionalidad. ¿Implica esto minar una autoridad o implica tomarse en serio con compromiso, reforzar la decisión del constituyente de ampliar, fortalecer los derechos humanos con esa amplitud complementaria de los de la constitución, digamos, en vez de ser, lo cual tendría un componente valioso, digamos, desde el punto de vista de los derechos y de la persona. También, me parece importante en tu investigación cuando vos planteabas, bueno, ¿cuál sería la justificación de distinguir un caso? Es decir, bueno, no, acá en este caso no estamos en la situación o el problema que se censuró en tal caso el tribunal europeo. y estaba el caso quizá vinculado a la extradición con la pena de muerte y demás. Bueno, puede también que ver con esto, o sea, si bien no habría en este caso un sometimiento por supuesto al tribunal europeo, es mostrado sobre un tema muy neural, digamos, importante y sensible que tiene que ver con las garantías vinculadas a la no aplicación de la pena de muerte que se quiera justificar eso y eso también sería como un incentivo para la protección de un derecho. Eso es como un interrogante, si más allá de los posibles aspectos que vos mencionás en tu trabajo y que me parecen puntos válidos para tener en cuenta si puede haber también un costado positivo por supuesto que pueda atender a las otras cuestiones. Y de la otra cuestión que quería terminar vinculada a esto que planteabas antes cuando citaba a Harold Coe y a el ejemplo de Dorsen y también vos lo abordás en tu presentación diciendo que bueno que muchas veces la Corte habla de la jurisprudencia del tribunal europeo porque las partes se lo plantearon. Entonces bueno, responde. Si en este uso estratégico que todos hemos aplicado digamos y usado yo me acuerdo cuando estaba en la ADC hicimos un amicus curiae por el tema en el caso de Atala Rifo y usamos muchos fallos del tribunal europeo en sustento de esa presentación. Esto no tiene que ver digamos con una práctica estratégica que cuando está el precedente es una tentación muy grande invocarlo y citarlo tal vez incurriendo en una falacia de autoridad o no pero bueno de citarlo y esto a su vez produce que la discusión se concentre en esa línea como si fuera una especie de sesgo cognitivo como que bueno la discusión se concentró en esto entonces este es el diálogo estas son las cuestiones a abordar y a tratar el diálogo pasó por estas líneas en tu trabajo vos mencionas que llamas la atención sobre que en el caso Yerena los jueces Argibay y Belucia dicen bueno no hay un precedente discrepan no hay un precedente exacto del tribunal europeo pero igual debemos desarrollar el alcance de la garantía del artículo 8 de la convención sobre la garantía del juez imparcial es interesante que a diferencia de los otros votos ese voto no habla del 18 de la constitución nacional que digamos del cual también se entendía implícitamente que iba a la garantía y esto me lleva a esta reflexión del uso de los precedentes desde la academia desde la profesión desde los amicus desde lo que sea que a veces si no eso también no coadyuva esta preocupación que vos señalás de que como otros autores de que esto implique dejar de lado concentrarse en el aspecto internacional de los derechos por así decir y no desarrollar o profundizar en forma sustancial o complementaria los derechos reconocidos en la constitución y esto hemos vinculado no solo al caso Matei como vos señalaste que para Matei no se necesitó un fallo que se sigue redescubriendo potencialidades que no se necesitó ningún fallo del tribunal europeo sino que también muestra acabadas lo que pasó con la cuestión del derecho al recurso que antes de la reforma constitucional en Jauregui la Corte Suprema dijo no tiene jerarquía constitucional se necesitó de la literalidad de la convención para decir sí existe el derecho a la revisión del fallo condenatorio sin explorar si la amplitud del derecho de defensa del artículo 18 obligaba a reconocerlo y demás entonces también en esto de la responsabilidad a veces con la que todos usamos también los argumentos del derecho internacional bueno muchas gracias y seguimos la discusión muchísimas gracias Margarita ahora vamos a escuchar el comentario de Liliana Ronconi investigadora del CONICET integrante del instituto adelante bien bueno gracias Marcelo y gracias Cicela también por por tu presentación y a Margarita por los comentarios bueno me sumo también a las felicitaciones de Margarita me parece un trabajo súper interesante súper relevante en el momento en el contexto y súper relevante no sólo por el tema que trabaja sino por la forma de abordarlo la necesidad de producir como datos respecto del uso del derecho internacional por parte de la corte yo creo que tenía como cinco cinco comentarios que quizás son comentarios más vinculados en general pensando como en la tesis que quizás ya los trabajaste digo o los vas a trabajar en la tesis pero que sí me quedan como vacíos al momento de mirar este trabajo y después quizás vincular a alguno con si me sale desprolizamente con lo que comentaba recién Margarita entonces el primer punto que me parece súper relevante del trabajo es es mostrar esto mostrar datos del uso del derecho internacional o del derecho internacional de los derechos humanos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina me parece súper relevante esto y es algo que me me preocupa por ejemplo a partir de Fontevecchia cuando fue la sentencia o la resolución de la Corte Suprema de Argentina en Fontevecchia hubo una gran alarma por la posición que tenía la Corte en Fontevecchia o que marcó la Corte en Fontevecchia y que sin embargo cuando uno empieza a desgranar el uso del derecho internacional por parte de la Corte Suprema se encuentra con estos resultados digo a mí a diferencia de Margarita en parte el resultado que vos encontraste no me sorprendió tanto digo esto y abro un paréntesis nosotros en un proyecto estamos trabajando y terminando una investigación sobre el uso de estándares por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de estándares en materia de género de estándares del sistema interamericano en materia de género y los resultados son muchísimos peores de lo que vos encontraste y ahora voy a hacer algunos links con ese resultado con esa investigación entonces digo por eso no me sorprendió lo que vos encontraste pero entonces creo que este tipo de trabajo o por lo menos después de Fontevecchia son súper relevantes para mostrar que esa posición que tuvo la Corte en Fontevecchia bueno lo dijo claro y lo dijo de una manera que quizá no era la más conveniente pero pareciera que el uso del derecho internacional tampoco se lo ha tomado tan en serio o por lo menos no siempre y sí quizá en algunos casos específicos también me parece súper relevante el trabajo porque cuando uno analiza o por lo menos lo que yo he buscado y he encontrado trabajo sobre el uso de estándares de derechos internacional por parte de la Corte Suprema Argentina hay muy poco y en general los que hay son muy generales digo no toman en cuenta o el grupo en particular o un órgano en particular entonces me parece que lo bueno de eso es que toma un caso particular que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos digo lo mismo pasa sobre la falta de investigaciones por ejemplo a nivel local digo no hay casi trabajos que investiguen cómo se utilizan citas del Tribunal Europeo en el ámbito local o cortes interamericanos ese sería como un primer comentario otro de los puntos que a mí me hace un poco de ruido que quizá es porque es un trabajo y es un artículo o un paper o un capítulo pero que le falta tiene que ver digo le falta conectarse con otras tiene que ver con el marco teórico estas citas que vos traes en el primer punto de tu trabajo de este trabajo que nosotras leímos vos hablás sobre la importancia del diálogo jurisdiccional o interjurisdiccional marcas incluso como la problemática de ese diálogo interjudiccional lo que pasa lo que pasa que para mí lo que vos estás haciendo no es justamente analizar un diálogo vos estás analizando solo el uso del derecho internacional por parte de la Corte Argentina y eso no es diálogo por lo menos no es el diálogo que se está buscando que se está defendiendo porque para hablar de diálogo deberíamos por lo menos dos cosas para mí una saber qué está haciendo el Tribunal Europeo y cómo está mirando a las cortes locales por ejemplo a la Corte Suprema de Justicia Argentina por un lado y por otro lado me parece que la implicancia del diálogo requiere escuchar al otro cosa que en realidad pareciera que la Corte no hace simplemente la Corte lo que dice es bueno a ver me sirve o no me sirve me sirve o no me sirve y aplica y replica sin mucho diálogo si el argumento y el contraargumento pareciera que no que no están ahí presentes entonces esto de nuevo esa bibliografía o me parece que ahí le falta como una pata o por lo menos quizá más claro el objetivo de nuevo quizá tiene que ver con que se trata solo del capítulo ahí creo que hay trabajo para hacer comparativo por ejemplo la Corte Interamericana sí quizá está tomando más novedosa en forma más reciente jurisprudencia de los tribunales locales y quizá el Tribunal Europeo tiene diálogo quizá el diálogo entre el Tribunal Europeo y Corte Suprema Argentina es medio raro medio difícil de seguir ahí el vínculo pero sí queda claro que la Corte Interamericana está haciendo un diálogo con los países o está intentando digo diálogo para arriba y para abajo de las cosas entonces creo que Helman ahí es un ejemplo claro de la Corte Interamericana ese sería un primer punto el segundo punto tiene que ver con una cuestión metodológica vos trabajas sobre la base de 91 sentencias a mí no me queda claro varias cosas cómo obtuviste esas sentencias sobre la base de cuántas sentencias obtuviste 91 sentencias porque me parece relevante mostrar que esas 91 sentencias son sobre la base de 100 o son sobre la base de 1000 digo y ahí podemos ver entonces cuán relevante ahí tenemos un primer dato de cuán relevante es el uso del derecho del Tribunal Europeo por parte de la Corte Suprema Argentina y yo diría no solamente le falta ese dato de sobre cuántas son las 91 sino también diría yo sobre cuántas sentencias sobre estos temas en particular que vos señalás debido proceso carga de la prueba no me acuerdo en cuáles eran los temas que vos decís que se abordan recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos bueno cuántas sentencias de esas tiene la Corte y en cuántas usa el Tribunal Europeo lo usa siempre o lo usa solo en algunos casos me parece que ahí hay un punto interesante para refinar de la metodología otro punto que me parece importante respecto a la metodología es sobre los casos donde la Corte no usa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos digo eso te puede dar un panorama digo el no uso implica un uso que es el no uso entonces me parece que eso te puede dar también una foto de qué es lo que está pasando mira en 91 sentencias la Corte Suprema usa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero en las mismas en los mismos casos o bajo los mismos hechos la Corte Suprema no cita el Tribunal Europeo entonces qué es lo que nos está mostrando que lo usa mucho que lo usa poco que lo usa cuando quiere me parece que ahí esa pata le falla después otro de los puntos que me parece relevante es marcar la historia un poco la historia de la Corte digo desde el 87 que fue el primer uso de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta hoy pasaron muchas cosas en la Corte y me parece que habría que dar un poco cuenta de eso quiénes fueron los presidentes qué enfoque tenían esos presidentes de la Corte digo si durante una presidencia hubo más recurrir más al derecho internacional o menos al derecho internacional digo me parece que eso también es relevante como para mostrar la foto sobre la que vos estás tomando esas 91 sentencias y también si se puede hacer como una periodización de bueno al inicio lo usaban mucho en esta presidencia no lo usaron después lo usaron poco me parece que eso se puede dar muestra también de cómo trabaja la Corte y por qué usa la Corte al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el otro punto también ahí un poco metodológico tiene que ver con esto que vos dijiste que a mí me echaba la atención que tiene de bueno dijiste vos que el uso del Tribunal Europeo está concentrado en ciertos temas a mí me parece tremendo o sea que solo se usa el Tribunal Europeo para marcar para contextualizar para definir ciertos temas y no para otros me parece que ese no uso de la Corte en otros temas también es relevante digo la Corte Suprema por ejemplo cuando va a resolver un caso sobre derecho a la vivienda ¿por qué no usa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? me parece que ahí hay algo para decir respecto de esto o cuando va a resolver un caso sobre igualdad por ejemplo o no sé el caso Chá el caso Alito o sea ¿por qué la Corte no usa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? la verdad no sé si hay jurisprudencia sobre cada uno de los temas pero me parece que ahí hay una indagación interesante para hacer otro punto que tiene que ver con esto que marcaste que esto es medio tragicómico ¿no? el uso de las citas y lo que vos marcás que sucede de citas que están incompletas que están mal que no se sabe cuál es la fuente o sea que usan fuente que están repitiendo de una fuente de otra fuente bueno me parece como súper interesante esto yo ahí lo vinculé con algo esto en particular digo me interpela creo que no sé si es un comentario para mejorar tu tesis o para mejorar el trabajo sino simplemente digo como una reflexión hacia adentro de nosotros de la Facultad de Derechos bueno cuando hablamos de uso comparativo del derecho el usar el derecho comparado bueno ¿qué relevancia le damos nosotros también en la enseñanza del derecho por ejemplo al uso del derecho comparado? ¿cómo le estamos enseñando? los que están ahí redactando la sentencia son gente que pasaron por la Facultad de Derechos entonces me parece que ahí hay un punto que nos tiene que interpelar a nosotros y el otro punto que me parece que nos tiene que interpelar es lo que vos decís de citas erróneas esto que marcaba creo un poco Margarita de la importancia de muchas veces usar estratégicamente al Tribunal Europeo ¿no? de traerlo por ejemplo en lo que vos decías de el caso Atala pareciera que es súper relevante que la digo podemos discutirlo pero si la Corte va a usar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sería bueno que todos conozcamos cuáles son las reglas de juego digo ¿cuándo lo va a usar? ¿cómo lo va a usar? ¿y para qué lo va a usar? entonces me parece que ahí hay una crítica interesante para hacer respecto de si bueno aceptamos que lo tiene que usar bueno aceptemos que lo tiene que usar digo pasemos a la segunda discusión ahora es bueno ¿cómo lo va a usar? ¿para qué lo va a usar? ¿y cuándo lo va a usar? porque si no las reglas de juego no son claras digo entonces yo puedo las partes pueden alegar Tribunal Europeo y en casos que sí le interesa parecía que no es muy clara la lógica de la Corte en el uso pero bueno en esto lo tomé más como para una una interpretación para nosotros de esto que les enseñamos a nuestros estudiantes a usar Derecho Comparado les enseñamos a nuestros estudiantes a citar y decir la fuente donde están citando bueno y el otro punto me parece que tiene que una cuestión de ética o sea uno no puede hacerle decir a un tribunal algo que no está diciendo esto tiene que ver con también falta de formación profesional para algunos puntos que eso me parece como un hallazgo súper relevante que aparece ahí en tu trabajo el último de los puntos que yo quería marcar tiene que ver con esto del eurocentrismo que vos encontrás nosotros en la investigación que estamos haciendo respecto de uso de estándares en materia de género también aparece lo mismo digo aparece mucho uso por ejemplo a comité de CEDAW en temas de estándares de género pero sin embargo no aparece uso a estándares del sistema interamericano digo aún cuando Campo Algodonero tiene años tenemos la convención Belém do Pará la corte no recurre a esas normas o a esas jurisprudencias para fundamentar sus sentencias pero sí recurre a informes de la CEDAW por ejemplo y eso a nosotros es algo un punto que nos llamó la atención nada por qué y entonces digo creo que eran estos los comentarios que tenía vinculados a tu presentación me parece algo cuidado que no me acuerdo bien cuál era bueno creo que marcar un poco esto digo este concepto que vos marcas de uso que puede ser un uso explícito como el que vos estás trabajando pero también puede haber un uso implícito del tribunal europeo digo puede haber casos donde la corte resuelva aplicando el mismo estándar pero que sin embargo no cita el tribunal europeo entonces yo tomaría el concepto de uso quizá vale la pena en algún momento aun cuando es bastante complicado hacerlo tomar esa distinción entre uso explícito o por lo menos explicitar en tu tesis que solo vas a trabajar con el uso explícito del tribunal europeo y no con el uso implícito que puede llegar a digo la corte puede estar usando el tribunal europeo pero sin embargo no lo dice en su sentencia entonces creo que estos eran mis comentarios gracias de nuevo por la posibilidad de hacerlo y por la lectura del trabajo muchísimas gracias hay algunas preguntas pero te parece que vos reacciones a los comentarios brevemente antes de iniciar el diálogo adelante entonces muchas gracias bueno muchísimas gracias Margarita y Liliana por sus comentarios tomé nota de todo me van a ayudar un montón con este capítulo voy a hacer algunos comentarios puntuales así hay tiempo para más preguntas y comentarios esto que me preguntaste Liliana sobre sobre cuántas o sea sobre son 91 sentencias sobre qué total y sobre qué total de digamos de sentencias que compongan una determinada línea jurisprudencial esto es algo que no tuve en cuenta definitivamente voy a tener que tener en cuenta porque me va a dar una pauta de por ejemplo lo que vos decís del no uso para ver qué tan caprichosamente la corte decide a veces citar y a veces no al tribunal europeo sobre algún tema esto del no uso es algo que ya me han comentado bastante y estoy tratando de luchar para ver cómo hago para incluirlo porque es relevante pero justamente como se trata de un no uso es difícil de identificar y bueno esto es claramente un un aporte para digamos hacia el camino correcto después voy a contar una anécdota no sé si está en el artículo que les mandé pero vos te preguntabas hasta qué punto podía haber un diálogo entre el tribunal europeo y la corte argentina que yo sepa el tribunal europeo solo citó a la corte suprema argentina en una sola sentencia la cita cita el caso Bahamondes en la parte en la que el tribunal europeo vieron que tiene divididos en capítulos las sentencias y en una hace como una recopilación de derecho comparado bueno en ese capítulo cita el caso Bahamondes lo peor de todo es que la corte suprema argentina cita ese caso del tribunal europeo y cita un párrafo que está dos párrafos más abajo que el párrafo en donde el tribunal europeo había citado a la propia corte argentina lo cual me da la pauta de que la persona que citó esa sentencia no leyó la sentencia completa porque qué más le podría gustar a la corte que sacara a relucir que el tribunal europeo la citó ¿no? y además bueno una como una falla en el diálogo ¿no? como se podría haber dado un diálogo ahí y no se pudo porque no se hubo desencuentros o no hubo lecturas atentas o lo que sea de hecho también algo que que estuve mirando que no incluí en el trabajo que les envié creo es que también miré qué tipo de fuentes se había utilizado es decir si la corte estaba citando a la fuente primaria digamos los reportes oficiales del propio tribunal o si citaba colecciones de jurisprudencia o libros en general y me fijé en cada uno de esos libros hay uno que tuve que hay algunos que no los conseguía y hay uno que conseguí en un momento que estaba haciendo una visita de investigación en Copenhagen en un libro que estaba en Alemania y le pedí a un compañero del instituto que me lea a ver si estaba la sentencia completa en ese libro que se citaba y me dijo que no que eran solo extractos y la verdad es que hay muchas de las fuentes que se citan que solo publican extractos de las sentencias y que no publican las sentencias enteras y es importante también saber si la corte argentina tuvo a la vista la sentencia completa del tribunal europeo para citarla y se informó en su totalidad acerca de qué es lo que estaba citando eso da algunas pautas que me ayudan porque lo que mencionabas Liliana acerca de la limitación de que yo solo miro el texto de la sentencia soy plenamente consciente de eso algo que también he hablado con Laura que bueno toda la caja negra todo lo que ocurre del otro lado de la corte yo he tenido algunas entrevistas con personas que trabajan en la corte pero mucho más que eso no puedo recabar o sea lamentablemente solo me puedo manejar con casos de cita explícita porque yo trabajo con el texto de las sentencias así que bueno creo que eso era todo y bueno nada de vuelta muchas gracias por los comentarios y voy a seguir en contacto con ustedes dos por correo electrónico para hacerles algunas preguntas específicas puedo agregar ahí una cosita muy chiquitita que me olvidé digo el vínculo entre el acceso a la justicia y la accesibilidad a la justicia del justiciable creo que también tiene que ver un poco con esto si la corte tiene que usar o no el tribunal europeo por ejemplo desconozco si toda la sentencia del tribunal europeo están traducidas al castellano al español entonces creo que ahí ya tenemos un problema entonces citamos 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 pero el justiciable no puede leer no puede acceder a eso entonces me parece ahí como otro punto interesante para pensar si la corte tiene que citar o no tiene que citar o en todo caso como citar perdón era un punto que me había exacto en el caso este que yo te mencionaba donde la sentencia se había extraído de un libro que estaba en alemán que se encontraba probablemente en la biblioteca personal de alguno de los jueces de la corte porque no está en la biblioteca de la corte no hay forma de acceder ni entender el contenido de lo que se cita muy bien Laura Clérico bueno muchas gracias Marcelo por otorgarme la palabra gracias Gisela por la presentación y Liliana y Margarita por los agudos comentarios yo creo Gisela que que hay que digamos exprimir mucho esto de la reconstrucción descriptiva no esa es la verdad y justamente preguntarte que que te dice eso es decir que hace cuando hace ya no pasar tan rápidamente a lo que debería hacer sino justamente a este relevamiento que vos haces estas clasificaciones y formular las preguntas a eso porque ahí me parece que si no va a haber un salto que se desperdicia mucho el trabajo empírico que se está haciendo y que justamente es yo diría lo más novedoso es tu tesis porque no hay trabajos o hay muy pocos trabajos porque son trabajos puntuales los que trabajan acerca del uso de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Corte Argentina entonces ese sería un primer punto que creo que también te lo resaltó Liliana y Margarita es decir eso no desaprovechar eso que es fundamental el segundo punto es metodológico tenés que contar tal como te lo dijo Liliana cómo armaste esa base y también contar muy específicamente cómo buscaste esas sentencias cuáles fueron cuáles fueron las frases que pusiste para encontrar esas sentencias porque no sé cuáles serían las frases pero si solo pones Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede ser justamente o sea nos tenés que dar una lista de todas las frases que metiste en las bases de datos para que te den esos resultados eso es importantísimo que cuentes todo lo metodológico y qué bases de datos consultaste si consultaste la de la Corte Suprema de Justicia online si chequeaste con no sé alguna de las jurídicas o sea o si directamente consultaste los tomos también tenés que explicar que en una etapa de la jurisprudencia de la Corte no se publicaba todo lo que se decidía eso es fundamental si vos estás trabajando desde el año 84 hasta la actualidad vos tenés que decir bien claramente a partir de qué momento se empieza a publicar todo pero hay un porcentaje de fallos no publicados entonces es fundamental esto que te marcaban Liliana y Margarita la parte metodológica tiene que estar muy bien detallada 91 sentencias no es poco digamos es un universo que te da para 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 interpretar bastante vos decías cómo complementar esto bueno obviamente tenés que hacer entrevistas pero si no si no lo que se hace en investigación es decir bueno justamente acotás yo trabajé solo con sentencias y estoy trabajando con lo explícito entonces vos justamente estás mostrando los límites de tu trabajo pero también la potencialidad eso nada más ok la otra cuestión es referido a o sea tiene que estar muy clara en tu trabajo una cosa es cita directa del tribunal europeo de derechos humanos otra cosa es cita mediada o masticada es decir cuando es la corte interamericana que cita el tribunal europeo de derechos humanos y la corte está haciendo cita de lo que la corte interamericana de derechos humanos está diciendo bueno ahí entra claramente por lo que te decía margarita por el 75 inciso 22 y las condiciones de su vigencia la convención americana forma parte de ese bloque de constitucionalidad otra cosa cuando la cita directa no PAC tribunal europeo entonces ahí también tenés algo interesante para interpretar no tan rápidamente saltando a lo normativo qué debe ser de acuerdo a tu posición sino qué está haciendo cuando hace eso entonces ahora viene el tercer punto que también marcaba Liliana creo que es la periodización o sea 91 sentencias nos dicen poco digamos si solo los resultados están interpretados sobre 91 sentencias es un avance en comparación porque no hay no está hecho ese trabajo empírico pero vos ahí podés ganar mucha interpretación haciendo una periodización de esas sentencias teniendo en cuenta por de pronto dos momentos constitucionales muy marcados es decir desde el advenimiento de la democracia sea diciembre del año 1983 hasta el año 1994 desde 1994 hacia adelante entonces esa periodización es probable que te diga algo y es probable tal vez hasta incluso que cuanto y esto es algo que se da bastante en los trabajos de derecho de uso del derecho internacional de los derechos humanos cuanto más jurisprudencia tiene un tribunal tanto menos cita a otros tribunales y es muy probable entonces cuanto más jurisprudencia tenga la corte interamericana entonces tanto menos va la corte argentina a citar al tribunal europeo en una materia parecida y tanto más o sea va a seguir citando a la corte interamericana de derechos humanos entonces eso también es algo interpretativo que referido a la reconstrucción descriptiva que me parece que es fundamental que esté en tu tesis el otro criterio que te decía Liliana que es por presidencias de las cortes bueno ese es un trabajo que estamos coordinando con Paula Gaido acerca de la clasificación de las producciones de la corte de acuerdo con sus presidencias entonces bueno agradezco a Liliana que haya hecho referencia no se me había ocurrido que también tenga en cuenta este trabajo pero indudablemente es para tomarlo en cuenta y también depende mucho no solo de las presidencias podría decir sino también de las y los jueces que conforman que integran cada uno de esos periodos porque hay ciertas tendencias digamos a tener más en cuenta la referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o no uno lo puede tener se puede tener como hipótesis la otra cuestión que ya después para el final para lo que queda del día yo creo que es fundamental tener en cuenta el criterio del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos es decir digamos en última instancia un buen uso de ese argumento que en todo caso es material porque no es formal porque el Tribunal Europeo no es un no forma parte de ninguno de los dos sistemas que 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 integra la Argentina obviamente ni del Universal ni del Interamericano sino que más que nada en todo caso lo tiene en cuenta porque creo no que es un buen argumento no para interactuar bueno el artículo 29 te da un criterio de la Convención Americana en la medida en que eso mejora la interpretación bueno hay que estar por digamos en todo caso aquel camino argumentativo que mejor y mayor alcance le otorga ese derecho o sea bueno pero esto sería para para un criterio para la última parte de tu tesis la otra cuestión que te marcan es el de diálogo y si yo también sería un poco cuidadosa con eso en todo caso es tal vez bajar un poco la pretensión y son interacciones son interacciones argumentativas que muchas veces son tal vez interacciones enunciat ¿cómo se diría? de meras referencias en otro caso puede ser interacciones argumentativas cuando forma parte de la cadena argumentativa y en última instancia y esto es lo último que digo en algunas en algunas jurisprudencia el tribunal europeo es mucho más restrictiva en cuanto a la interpretación de los derechos que la de la corte interamericana entonces por ejemplo en vivienda por suerte no tiene en cuenta la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos porque si no sería ir para atrás en comparación con casos como Kisberg-Kastro o algo o algo parecido y en bueno puedo seguir hablando pero en algunos casos va para adelante en algunos casos el tribunal europeo va está por debajo de los estándares interamericanos ¿no? bien así que muchas gracias Gisela Liliana y Margarita gracias Laura Gisela tenemos dos preguntas más ¿querés escucharlas y después responder todas o preferís responder una por una? escucho las otras preguntas y después respondo Nahuel y Mayley y después Federico de Facio adelante Nahuel gracias gracias Gisela me gustó mucho el trabajo me parece que es un trabajo súper profesional y muy necesario este tipo son muy necesarios este tipo de trabajos me parece sobre sobre estas cuestiones tengo tres puntos algunos de los cuales creo que ya surgieron en la conversación pero los presento a ver si quizás de otra forma contribuyen de algún modo el primero tiene que ver con algo que te decía Laura recién que es la pregunta de por qué pasa todo esto en algún punto en tu trabajo y en tu presentación creo que hay una una mirada implícita acerca de por qué ocurre esto que son ciertas deficiencias institucionales que llevan a que por ejemplo haya errores en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero me resulta raro que no haya quizás en otra parte de la tesis pero me parece que sería valiosa alguna reflexión acerca de eso y estas entrevistas que mencionaste y demás yo creo que ahí hay algo súper valioso y son un insumo interesante para la investigación que quizás puedes profundizar me parece que da para un capítulo de la tesis tratando de indagar por qué pasan estas cosas y ese por qué por supuesto que también va a ser variopinto hay ciertas cosas que pasan por una razón ciertas cosas que pasan por otra pero la realidad es que con la cantidad de filtros que tiene la Corte por ejemplo que haya errores en las cuestiones que se citan y demás es llamativo y no perdamos la capacidad de asombro para preguntarnos qué está pasando acá para que pase después dos puntos más uno sobre en general sobre este fenómeno creo que creo que podrías contextualizar un poco más en el trabajo las esta práctica de la Corte de citar al Tribunal Europeo con respecto a otras citas de otros tribunales creo que algo Margarita dijo también en este en este sentido la Corte cita no solamente al Tribunal Europeo cita a muchos otros y quizá la pregunta interesante desde tu perspectiva descriptiva es si hay algo particular en la forma en que cita al Tribunal Europeo en comparación con la forma en que cita a la Corte Suprema de Estados Unidos o otros tribunales constitucionales latinoamericanos o incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que estaría bueno poner en contexto los hallazgos descriptivos de tu trabajo que están bien enfocados en el Tribunal Europeo comparándolos con lo que hace la Corte con respecto a otros tribunales para ver realmente qué hay de valioso ahí y el tercer punto va sobre más sobre la discusión normativa acerca del valor de que la Corte cite al Tribunal Europeo y en línea con algo que creo que también te decía Margarita al principio yo tiendo a creer que hay un valor creo que es algo valioso que la Corte se involucre en la discusión interpretativa acerca de el contenido del derecho internacional de los derechos humanos y en ese sentido y en ese sentido es valioso no tanto para la resolución del caso concreto sino para constituir esa comunidad de intérpretes del derecho internacional de los derechos humanos de la cual gracias a la forma que tiene el sistema de fuentes del derecho internacional la Corte Suprema Argentina es un actor que participa de esa construcción interpretativa y que se lo tome medianamente en serio quizá no de la forma en que vos encontrás que lo hace pero creo que habría un valor en que la Corte se tome en serio ese trabajo de contribuir a esa discusión interpretativa sobre estos derechos entonces eso gracias gracias Nahuel Federico bueno gracias gracias Gisela por compartirnos los resultados preliminares de tu investigación yo tenía quería sumarme un poco a lo que planteaba Liliana y también después señalaba Laura que es más la cuestión metodológica es que para pensaba que quizás para tu pregunta de investigación que es básicamente cuán relevante es la doctrina del tribunal europeo en la argumentación de la Corte pensaba si no habría que hacer algún tipo de comparación entre los casos en los que la menciona entre los casos en los que hace un uso implícito entre los casos en los que no lo usa o directamente en casos donde directamente la doctrina de la Corte es contradictoria con la doctrina del tribunal pensaba que quizás con esa comparación uno puede tener un panorama un poco más claro de cuán relevante es esa doctrina obviamente es difícil de hacer y seguramente eso implica limitar mucho más el universo de casos de sentencias que estudias pero lo que sí quería plantear quizás más enfáticamente es que para determinar el uso implícito o el no uso de esa doctrina por parte de la Corte no hace falta recurrir a otra técnica de investigación distinta de la que usás es decir no hace falta ir a entrevistas porque las entrevistas solamente darían cuenta de las percepciones de los agentes que están dictando sentencia en cambio vos podés determinar el uso implícito el no uso o un uso contradictorio manteniéndote dentro del análisis documental y analizando el significado de esos documentos es decir que vos podrías dentro con tu problema de investigación y con la misma técnica que estás usando podrías dar cuenta también de esto el tema es obviamente si no es demasiado trabajo pero digamos se puede dar cuenta desde el punto de vista metodológico sí que se puede bueno gracias gracias Fede Laura te quedó algo cortito en el tintero dale sí disculpas porque había algo también importante en cuanto a a la accesibilidad de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ahí me parece que también tenés que hacer esta salvedad que ahora está todo en internet ¿no? ahora son accesibles esas sentencias pero en la primer parte donde vos accediste a este resumen en un en en alemán en esa época la la accesibilidad a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eran en papel y la mayor parte que llegaba llegaba por un boletín yo me acuerdo por la hemeroteca de la facultad que era un boletín que publicaba España entonces llegaban más que nada las sentencias que estaban en lengua castellana o que España había hecho la traducción así que eso también me parece que es un dato muy relevante para digamos para preguntarte por qué tal vez pueda llegar haber algún problema ahí en cuanto a la cita en términos formales y en cuanto a la creo que lo que te preguntaba Liliana pero que la sentencia se publica o en inglés o en francés y en algunos casos cuando el Estado que es demandado habla otra lengua también se hace la traducción en el lenguaje materno de ese Estado con lo cual no está todo en castellano bueno pero igualmente esto no sería tal vez un problema radical para nuestra corte porque cita también sentencias de la corte suprema estadounidense o de la corte no sé sudafricana y esas están seguras en inglés y no digamos no están en castellano así que es para solo para 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 que sigas pensándolo en cuanto a la interpretación de esto que que te decían por último si vos tenés en cuenta o sea me parece muy importante que sigas sosteniendo este trabajo mapeo ¿no? y después puedes hacer tal vez de esas 91 como elegir un tema en chiquito si te da el tiempo y hacer este otro trabajo más acotado que se refiere a lo que cita lo que pudo haber citado y no lo citó bueno esta segunda parte que te marcaba Liliana y Federico ¿no? bueno gracias gracias Laura Gisela tenemos 5 minutitos así que bien bueno muchas gracias a todos por sus comentarios si entre Federico y Laura me dieron un buen una buena guía esto último que decís Laura sobre elegir un solo tema para ver porque si no no me va a dar el tiempo para ver en qué casos digamos podría haber un uso implícito o incluso una contradicción que mencionaba Federico creo que me va a servir esto bastante sobre lo que me comentaba Nahuel sobre contextualizar y también sobre el tema de las bases de datos que ya mencionaron varias veces yo no no lo agregué todavía en la metodología en el capítulo de metodología de la tesis lo voy a tener que agregar estoy trabajando justamente en ese capítulo porque hace dos semanas cursé un hice un curso gracias a Laura sobre metodología de investigación en derechos fundamentales y me di cuenta de todas las cosas que tenía que explicitar en mi tesis sobre cómo estaba investigando que no había hecho así que lo estoy reescribiendo y estoy agregando un montón de detalles que no había yo lo que hice fue recabar la base de datos oficial de la corte la base de datos de la ley y los tomos de fallos para ver si todos coincidían en la cantidad de resultados que salían que yo encontraba que eran 91 y después elaboré un anexo en realidad un Excel que lo tengo como anexo de la tesis en donde dejo sentadas determinadas variables que me pregunto de cada una de las sentencias y ahí pongo por ejemplo de cada uno en qué considerando aparece si es en un voto concurrente o en el mayoritario si citó junto a otro tribunal y a qué otro tribunal qué tipo de cita es bueno como para que esté todo detallado ahí yo no tenga quizás que y que en la parte digamos de los capítulos de la tesis pueda más como destacar lo interesante y dejar digamos el anexo con los detalles de todo por si se quiere compulsar por algún motivo digamos y también en el capítulo donde describo el marco histórico institucional hablo un poco de la historia de la corte con el uso de citas de tribunales extranjeros e internacionales esto en respuesta a lo que me decía Nahuel y lo comparo un poco porque está la tesis doctoral de huertas que examina la recepción de toda la jurisprudencia de la corte suprema de Estados Unidos en el primer periodo de existencia de la corte argentina y trato de verse alguna similitud en los usos con lo que se hacía en ese momento y también otros trabajos que se escribieron a lo largo de los años sobre el uso de citas por parte de la corte que no abundan en realidad probablemente por lo naturalizada que está la práctica pero bueno eso creo que es todo creo que Lidia quiere hacer un comentario muy cortito Lidia por favor adelante no solamente era me escuchás ¿no? sí solamente era una advertencia porque veo que vas a incluir todo lo que serían las alusiones implícitas desde el 2015 con el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial que te remite a todas las declaraciones y pactos de derechos humanos se te abre muchísimo yo no sé si no te conviene en realidad quedarte solamente con aquellas citas explícitas que se haga del tribunal por ejemplo hay situaciones de emisiones hay situaciones de consumidor hay situaciones de derecho a la salud donde no se lo cita directamente pero es textual lo que alguno de nosotros ya leyó en un tribunal europeo entonces simplemente va por un tema de decir cuidado que vas podés abrir la caja de Pandora donde abras ahí eso nomás muchas gracias muy bien creo que hemos tenido un diálogo muy muy rico gracias Gisela por supuesto a las comentaristas Liliana Margarita a todos las que hicieron preguntas y nos vemos pronto muchísimas gracias